Nuestro invitado de hoy es el físico Luis Fernando Quiroga. Él es de la Universidad de Antioquia. Él ha sido profesor en Ingeniería y en Física y en Astronomía de la Universidad. Y en este momento está estudiando su doctorado. Me imagino estos temas de dinámica de galaxias y de galaxias. Y bueno, a ver si nos vas a presentar algunos videítos y tal, si se puede. Y bueno, la idea de hoy es eso. Pero aquí le pedirle el favor a Luis Fernando. Como ustedes se enteraron, hace 15 días tuvimos una participación por invitación de la alcaldía de Medellín en Alcujar para mostrarles lo que nosotros hacemos en la sociedad todos estos más de 42 años. Nosotros estuvimos allá y les quiero mostrar así, muy rapidito, porque yo sé que más tarde se nos olvida, y es para que miremos esa, pues, la que hicimos en la sociedad. Es decir, así. Gracias. 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 Bueno, ahí es algo muy sencillo. Ese era el stand donde estábamos, ahí tenemos en la esfera milagre de don Willencoque. Bueno, no lo veo. Quería que estuviera aquí con nosotros para darle la felicitación, pues, del evento, también con la ayuda de Juan Alberto Eres. Ahí repartimos, como ustedes ven aquí, ah, sí, del mensuario que escribió Rodrigo Gallegos sobre, cumplimos 20 años, sobre Julio Garavito Armero. Ahí tengo unas, pero sí, me disculpan en la próxima, se los hago llegar a ustedes, los que nos sobraron del evento. Bueno, fue algo muy sencillo, la gente iba, sigue pasando rápido, ahí está pues don Willen mostrando a la tierra, a esa tierra inflable nos la dieron del programa NACE, que es un programa que es para la divulgación de la astronomía, entonces tenemos la tierra inflable y ya está haciendo ahí su labor. De hecho, NACE regala material didáctico y la idea es que se utiliza. Entonces, ahí estamos haciendo la labor con don Willen. Así que, pues, de verdad, lo interesante es que conocimos mucho más instituciones y fundaciones sin ánimo de lucro que se dedican a hacer actividades de divulgación en sus temas específicos ahí y ya estamos con nosotros como personajes que hacemos divulgación y creo que es muy importante que la sociedad, pues, la sociedad ha hecho muchas cosas durante muchos años y a veces, pues, pienso que nos, a veces por, pues, por tiempo, por disponibilidad, no hacemos estas clases de actividades que son estrictamente muy necesarias. De hecho, de la alcaldía, pues, ya somos un referente negro que estuvieron estudiando a Garavito a más no poder y que no sabían, mucha gente no sabe lo del billete, 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 relaciones a Garavitos con este personaje maleo que tuvimos, pero la gente cuando aprende y sabe lo del carácter, lo del trabajo de él, que no solamente fue astrónomo, sino que trabajó en la parte de economía de Colombia y que Colombia, de todas maneras, tiene una economía estable, gracias a muchos trabajos de Garavito, eso a la gente le fascina. Como siempre, los niños siempre ahí son los que responden, creo que más adelante sigue el informando, ver a los niños, o sea, nosotros con sola participación y que un niño vaya y se fascine por esas actividades, pues, ese es un niño que va... Ahí estábamos simulando crisis de sol y de luna. Ah, sí, es muy interesante, yo no sé si me han trabajado, y tengo la profesora de MAE, que nos acompaña en el día de hoy, donde hacen una escala, un sistema tierra-luna, esta escala, la tierra en la punta ya tiene una luna, como ahí se ve, el palito blanquito tiene un milímetro, la tierra tiene 3.5, y eso simula un eclipse, uno ve el eclipse ahí, la sombrita, y bueno, muy interesante, o algún día lo hagamos como un taller, para nosotros y con la ayuda de las profesores de MAE. Juan Filipe, Juan... Camoelías. Camoelías. La Universidad AFI tiene un programa hermoso, la Universidad de los Niños, reúne a los niños, a los niños que están inscritos cada mes, y ellos hacen unas preguntas, y todos los profesores son doctorados, o gente muy importante, que bueno que la sociedad pudiera de pronto hacer un programa con los niños, nos comunicamos. Allá con nosotros, cuando quien nos invita, si vamos. Pues yo no tengo nada que ver con la Universidad de los Niños, pero tengo la idea. De hecho, a todas maneras, creo, no estoy seguro, ahí participa Luz Ángela Cuides, no sé si su nombre, usted lo reconoce, ella trabajó aquí en el planetario, y ella ha trabajado con niños, pues en toda su actividad. Gracias. ¿Cómo? Esa es la esfera de mirar, pues, con eso, para mirarlo. Eso es lo que les quería mostrar, así de rapidez, es una actividad muy bonita, es la astronomía que siempre será muy atrayente para cualquier persona, sobre todo cuando se le explica con mucho cariño, la gente responde. Y bueno, eso es lo que yo quería mostrar, aquí con gracias al profesor Luis Fernando, ahí el tipo que nos ha regalado, y bueno, eso es lo que hacemos en la sociedad para las personas, pues, que nos visitan o que no saben cuál es la visión y la visión de la sociedad. Fue lo grámito que ante todo es la diminución social de la ciencia. De hecho, en la próxima charla, alguien que vamos a invitar nos va a hablar de eso, de cómo con nuestra economía se trata de participar en eventos sociales. Y profesor Luis, y Fernando, muchas gracias ahí por tu tiempo, y bueno, antes también te enteras de lo que hace la sociedad como lo sienta. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la sociedad por haberme invitado a dictar la charla, y en especial a Diana Arango, que fue la que me corretió como tres días para que le dijera que sí. Y bueno, muy contento de estar acá, pues, y a poder estar ahí y ver el trabajo que han estado haciendo. No sabía que hacían ese tipo de eventos y ese tipo de actividades que me parecen bastante interesantes y que aportan bastante, pues, a la ciudad como tal. Bueno, pues, para ir, pues, una charla. La idea es contar un poco acerca de qué hemos aprendido cuando los astrónomos y los astrofísicos han tanto observado como simulado galaxias y esto que nos ha podido enseñar respecto al universo como tal. ¿Cierto? Básicamente voy a empezar con una pregunta, y, bueno, con dos preguntas. La primera es, si yo quiero conocer un sitio, qué pasa en un sitio, cómo se comportan en un sitio, qué es lo ideal que uno haga. Si yo quiero conocer el chocó, qué es lo que debo hacer. Ir al chocó. Ir al chocó, ¿cierto? Si yo quiero conocer el sistema solar, ¿qué tengo que mirar? El sistema solar, ¿cierto? Y si quiero conocer el universo como tal, ¿qué es lo que tengo que mirar? Todo. Todo. Pero cuando observamos todo, no vemos todo. Entonces esa es la idea de la charla. Entonces, voy a empezar con este comentario, y es que las galaxias son la principal fuente de información para que nosotros conozcamos lo que fue el origen, la evolución, y lo que va a ser el futuro del universo, ¿cierto? El destino del universo. Y lo que quiero que ustedes se oyen para sus casas hoy es por qué las galaxias son las que nos dan esa información. Bueno, básicamente la charla va a estar dividida pues en estas cuatro partes. Es una primera parte que va a ser acerca a escalas del universo. Necesitamos, para poder hablar de galaxias, nos tenemos que ubicar en una escala, sobre todo espacial, muy específica. Entonces voy a construir esa escala, porque sé que para todo el mundo es muy natural trabajar en ella. Voy a definir lo que es una galaxia. Entonces voy a hablar de los tipos de galaxias y de la evolución de galaxias. Y conociendo estas cosas vamos a ir aprendiendo qué es lo que la galaxia nos ha enseñado acerca del universo. Bueno, entonces empecemos con las escalas. ¿Listo? Entonces yo trabajé una serie de imágenes donde voy a ejemplificar o voy a intentar pues dar a conocer las diferentes escalas en las cuales nosotros trabajamos y a definir la escala apropiada en la que se deben estudiar las galaxias, ¿cierto? O tanto en observaciones como en simulaciones o todos los trabajos de cosmología como tal. ¿Cierto? Yo voy a explicar cada imagen, pero abajo van a tener más o menos la escala en la cual está cada cosa. Y voy a hacer algo adicional. Y es, por cada dimensión que yo voy a dar acá, por cada escala, van a pensar ustedes en plato. ¿Cierto? Porque dimensionar el tiempo es complicado, dimensionar el espacio, estas escalas es complicado, pero todo el mundo dimensiona la plato. ¿Cierto? Por ambición, por cualquier cosa, ¿cierto? Todo el mundo dimensiona la plato. Entonces, vamos a suponer que un metro nos va a costar en recorrerlo un peso. ¿Listo? Entonces empecemos. Acá a la izquierda tenemos una regla de metros, ¿cierto? Con esa que nos educaron a muchos. Su equivalente, pues en... Voy a intentar explicar un poco lo de la notación científica en estas escalas, que es bastante importante. Entonces, esa regla de metro, que equivale a 10 al a 0 metros, me va a costar un peso en recorrerla. ¿Cierto? Todos dimensionamos lo que es eso. En la segunda imagen, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 100 metros. Entonces, pensemos en una competencia de 100 metros planos. Entonces, desde la línea de salida hasta la línea de llegada, hay 100 metros, 10 al a 2 metros, y recorrer eso nos va a costar 100 pesos. ¿Cierto? Ahora, si ustedes se van a Google Maps, van a ver que entre la portería de Barraquilla de la Universidad de Antioquia y al otro lado del Parque Norte, hay aproximadamente un kilómetro. ¿Cierto? Que son 10 al a 3 metros, y eso nos va a costar mil pesos en recorrerlo. ¿Listo? A ver. Vamos un poquito más allá. Vamos a ir desde Punta Gallinas, allá en Naguajira, hasta la Amazonía, ¿cierto? Esta distancia más o menos que la longitud del país es aproximadamente mil kilómetros. ¿Cierto? Eso, en nuestro costo, nos va a dar más o menos un millón de pesos en recorrerlo. ¿Cierto? Ahora recorramos la Tierra. El diámetro de la Tierra es el orden de 10 a la 4 kilómetros. ¿Cierto? Eso equivale a 10 a la 7 metros, o sea que eso nos va a costar 10 millones de pesos. Vamos al Sol. El diámetro del Sol aproximadamente es de 10 a las 6 kilómetros. ¿Cierto? Esos son mil millones de pesos. Entonces ya vemos cómo se está subdimensionando la cosa. ¿Cierto? Ya lo condené mil millones de pesos, ya se asusta. La distancia Tierra-Sol, ¿cierto? Es la primera unidad diferente de medida que se establece. Es lo que se define como la unidad astronómica. Son 10 a la 8 kilómetros. ¿Cierto? Esos son 10 a la 11 metros. Esos son 100 mil millones de pesos. Esa es la distancia, esa es la unidad astronómica. ¿Cierto? Aquí a esta distancia ya hay que considerar ciertas cosas. Por ejemplo, uno aquí en la Tierra, en la vida cotidiana, uno siempre supone que la luz, o esa es la intuición, que la luz viaja de forma instantánea. Pero la luz no viaja de forma instantánea. Tiene una velocidad que es muy alta. Tierra-Sol, ¿cierto? Pero no es infinita. Pero eso solo se va a percibir en distancias muy grandes como la distancia Tierra-Sol. Cuando ya hablamos de la distancia Tierra-Sol, un rayo de luz que se emita desde el Sol se va a demorar más o menos 8 minutos en llegar a la Tierra. ¿Cierto? Ahora dimensionemos el sistema solar. Creo que ustedes deben conocer esta imagen. Y es, si el Sol fuera un balón de fútbol en un arco, entonces, si yo ubico lo que es Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter, un símil de la escala que estamos hablando ahí sería que Júpiter va a estar exactamente al otro lado del arco. Y ahí el gráfico, esta escala, la posición donde está cada planeta sería la escala donde estaría cada uno. Y si hablamos del tamaño, miremos entonces las imágenes que hay arriba. El Sol sería el balón de fútbol, lo que serían Mercurio y Marte tendrían una escala más o menos a un grano de sal comparado con ese balón de fútbol. Y lo que es en la Tierra y Venus tendrían una escala parecida a lo que es un grano de arroz en comparación con ese balón de fútbol. Y Júpiter tendría una escala parecida a una moneda de dólar comparado con ese balón de fútbol. Entonces, dimensionamos un poquito la escala de distancia y la escala de tamaño a la que estamos trabajando. Pero esto no nos sirve para estudiar galaxias. Vámonos más allá. Este es un gráfico donde muestra más o menos la escala que hay entre el Sol y la estrella más cercana al Sol que es alfa centavo. ¿Cierto? Eso para nosotros define una unidad muy especial que es el parque. ¿Cierto? Son más o menos 100.000 unidades astronómicas o 100.000 veces la distancia del Sol a la Tierra y ya son 10 a la 13 kilómetros. ¿Cierto? Eso serían 10 billones de kilómetros. Y serían 10.000 billones de metros. ¿Cierto? Hasta ahí ¿cuánto nos costaría el viaje? Nos costaría 10.000 billones de pesos llegar desde el Sol hasta alfa centavo. ¿Cierto? Hasta ahí voy a hablar de dinero para no ser abar. ¿Cierto? Pero creo que ya han dimensionado la escala a la que quiero llegar. ¿Cierto? Ese recorrido entre el Sol y alfa centavo si una partícula de luz que sale del Sol llega alfa centavo se demoraría cuatro años sin llegar y es la estrella más cercana que tenemos. Ahora todavía no tenemos la escala galáctica construida. Este es el vecindario solar es decir el Sol está a la mitad y alrededor están las estrellas como más importantes que son amigas y vecinas del Sol. ¿Cierto? Si cerráramos eso en un círculo sería un círculo en un diámetro de 20 párceles ¿Cierto? 20 veces la distancia del Sol alfa centavo. Ahora sí ampliémonos a la Vía Láctea. Ese circulito amarillo que vemos allá en el centro está el Sol y lo que está encerrado dentro del círculo es las estrellas que podemos ver a simple vista en el lugar en el mejor cielo de la Tierra que sería Chile. ¿Cierto? Esos son más o menos 9000 estrellas y solo están encerradas en ese circulito. Ese circulito que tiene el Sol en la mitad está ubicado a 8500 párceps del centro de la galaxia o sea esa es la ubicación del Sol más o menos. ¿Cierto? Y aquí se establece entonces la unidad que nosotros manejamos en la astrofisita galáctica y es el kilopárceps. La unidad con la que nosotros vamos a medir la galaxia es 1000 párceps y ahora en adelante lo van a llamar kilopárceps. Y el tamaño de la galaxia el radio de la galaxia en nuestra galaxia es más o menos 25 kilopárceps. 25.000 veces la distancia entre el Sol y Alfa Centauri. ¿Cierto? Para que sigamos dimensionando las cosas el Sol representa para la Vía Láctea lo que un un glóbulo blanco representaría para el mapa de Estados Unidos. ¿Cierto? ¿Qué le pasaría al cuerpo humano si pierde un glóbulo blanco? ¿Uno solo? Nada. ¿Qué le pasaría a la Vía Láctea si pierde el Sol? Nada. ¿Listo? Entonces esto lo de ahora que realizamos lo de que realmente no como nada. ¿Cierto? Bueno. ¿Cuánto le tardaría a la luz en recorrer la galaxia? Una partícula de luz que sale desde el centro de la galaxia y la recorres a su patria más externa le tardaría 100.000 años en salir. ¿Cierto? Recordemos que la luz es el objeto físico que viaja a mayor velocidad. por arriba de la luz no hay nada que viaje más rápido. ¿Cierto? Entonces nosotros nunca vamos a poder construir una nave que sea capaz de salir en menos de 100.000 años luz de la Vía Láctea. ¿Cierto? Pues con la tecnología que conocemos hasta ahora. Bueno. Aquí ya las galaxias nos van a empezar a contar historias. Que ya estamos en el bordo de la galaxia. Este es el grupo local de galaxias. Resulta que la Vía Láctea no está sola en el universo. Hay otras galaxias que la rodean. ¿Cierto? Hay dos muy significativas. La Vía Láctea es esta que está en el centro. Esa que está que estamos señalando acá es Andromeda. Y la otra motica que se ve más pequeñita un poquito más abajo esa es la galaxia del Triángulo. ¿Cierto? Ellas tres componen un grupo de más o menos 60 galaxias. ¿Cierto? Hasta hace 20 años creíamos que eran 30 hasta hace 10 años creíamos que eran 40 y algo ya las llevamos en 60 porque ya tenemos mejores telescopios. ¿Cierto? Y cada puntico que vemos ahí entonces es una galaxia. Y eso forma lo que es el grupo local de galaxias. ¿Cierto? Que son nuestros vecinos más cercanos. ¿Cierto? Nuestra galaxia la galaxia grande pues la Vía Láctea es una galaxia realmente atípica es una galaxia muy grande para la forma que tiene hay mucha gente estudiando por qué todavía existe la Vía Láctea siendo tan grande y teniendo la morfología que tiene pero viene otra compañera de ella que tiene más o menos la misma masa tienen una estructura parecida y se van a colisionar ¿Cierto? Están a una distancia de 775 kilopáceps y más o menos entre mil millones de años esas dos galaxias se van a tocar por primera vez cuando esas dos galaxias se toquen por primera vez olvídense la Vía Láctea como era ya ahorita al final les voy a contar qué va a pasar cuando esas dos galaxias se toquen pasemos pasemos al supercúmulo de Virgo es el supercúmulo más cercano a la Vía Láctea y a diferencia de esta imagen donde cada punto era una galaxia en esta imagen cada punto es un grupo de galaxias ¿Cierto? Listo en la primera el radio el radio de este grupo local es más o menos de un millón de parsec en esta ya es 33 millones de parsec el radio ¿Cierto? y exagerando un poco más este es el universo observable que tenemos ¿Cierto? nosotros no podemos observar todo el universo que existe ¿Cierto? solo podemos observar una porción ¿Cuál porción? es aquella porción como la velocidad de la luz no es infinita sino que la velocidad de la luz es muy alta pero tiene un valor fijo entonces solo nosotros podemos captar la información que está a 300.000 años en el pasado ¿Cierto? Y aquí viene lo siguiente si este es el universo observable cada punto que vemos ahí no es una galaxia no es un grupo de galaxias es un supercúmulo de estos ¿Cierto? El grupo local tenía más o menos 60 miembros un supercúmulo puede tener entre mil y un millón de miembros con ese universo observable cada punto de esos es un supercúmulo de esos si hacemos la multiplicación es una cantidad inimaginable de galaxias ¿Cierto? Bueno por lo tanto la luz que nos llega de las galaxias nos da información acerca del pasado ¿Cierto? Por ejemplo ¿Cuánto cuánto ha pasado o qué ha pasado en la galaxia Andrómeda ¿Cierto? Un rayo de luz desde la galaxia Andrómeda en llegar a la Vía Láctea se va a demorar 2.6 millones de años ¿Qué ha pasado en la galaxia Andrómeda en los últimos 2.6 millones de años? No sé tengo que esperar otros 2.6 millones de años para saber ¿Cierto? Para dimensionar esto quiero hacer un ejercicio ¿Cierto? Con ellos dos Entonces y van a ir y van a ir y se me van a preguntar ¿Listo? Pues primero lo hace esto y vas a ir a las ambas a las que yo tengo y me vuelves a mirar hasta que llegues ¿Nadie o no? ¿Nadie o no? ¿Nadie o no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuáles son sus nombres? Nubia Entonces cuando Nubia salió yo tenía esta posición ¿Cierto? Y yo le mandé un mensaje a Diana con mi posición ¿A Nubia? No, se lo mandé a Diana con Nubia ¿Cierto? Luego mandé a Giovanni con este mensaje ¿Cierto? Nubia nunca se dio cuenta que yo bajé los brazos Lo mismo pasa con las galaxias A mi me llega información de Andromeda pero yo solo me voy a enterar que Andromeda ha cambiado en algo después de 2.6 millones de años Así como Diana solo se dio cuenta que yo había cambiado la posición de los brazos cuando Giovanni llegó lo mismo pasa con la luz Solo después de 2.6 millones de años yo me voy a dar cuenta que ha pasado en la galaxia de Andromeda ¿Cierto? Y lo mismo pasa que es el panciata Y lo mismo va a pasar con cualquier cuerpo celeste que usted esté observando ¿Cierto? El mismo comentario hacíamos con el sol Yo no sé qué está pasando en el sol hasta dentro de 8 minutos porque la velocidad de la luz es finita ¿Perdón? ¿Pero yo como ocupado para medir a los 2 millones y medio de años? No, pues toca esperar Toca Toca esperar ¿Pero? Sí O sea lo que está viendo ahora fue lo que pasó hace 2.6 millones de años lo que está viendo ahora Un rayo de luz que te está llegando en Andromeda en este momento salió hace 2.6 millones de años y eso es lo que pasaba en Andromeda hace 2.6 millones de años si usted quiere saber qué está pasando en este momento en Andromeda tiene que esperar 2.6 millones de años lo mismo con el sol si yo quiero saber qué está pasando en el sol exactamente en este momento tengo que esperar 8 minutos 8 minutos 20 segundos exacto después hablaremos de eso bueno usted viene la pregunta en serio qué le ha pasado a la ganache en Andromeda en los últimos 2.6 millones de años no sabemos no lo vamos a saber entonces es una nueva no va a durar hasta allá es muy chula que encuentro 200-300 yéndonos bien entonces a esta escala cuando nosotros observamos objetos muy distantes estamos siempre observando su pasado ¿cierto? y entonces devuelve a tepulgar Sí nosotros tenemos información de 13.800 millones de años luz en 13.800 millones de años de años después del BIPAN pero hablamos de 2 millones de años luz ¿cómo se entiende eso? es que esa es una idea de distancia 2.6 millones de años luz es una idea de distancia y en 3 años solo sería tiempo pero digo esa información que tenemos decimos es 2.5 millones de años luz es porque la luz ya hemos recibido esa información Sí ya ya estamos en este momento estamos recibiendo esa información ¿cuántos de años de años luz no está en 3.800 millones? en este momento no podemos recibir la información de 3.800 millones de años o sea nosotros miremos esta imagen miremos esta imagen aquí yo estoy a cierta distancia ¿cierto? y yo puedo en estas galaxias o sea las únicas estrellas que yo puedo observar son las estrellas de la Vida Láctea yo no puedo observar estrellas en otra galaxia cuando yo observo las galaxias vecinas yo puedo cuando me llega esa luz que viene retardada yo estoy observando las estrellas el total de estrellas que estaba allá y el total de gas que estaba en esa galaxia durante cierto tiempo pero si yo miro los miembros del supercúmulo de Virgo entonces yo si yo aquí estaba supongamos yo aquí estoy viendo estos cuerpos a un millón de años en el pasado ¿cierto? a estos cuerpos de acá que están a una escala mucho más grande los estoy viendo a 100 mil millones de años en el pasado y estos cuerpos de acá si yo los observo los puedo estar observando a 13 mil 800 millones de años